Hola, muy buenos días. Bienvenidos al proyecto APG Patsala de Español. Me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Javajar Landeru de Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 32 del paper 10, que se titula José Zorrilla y su obra Don Juan Tenorio. Ningún escritor romántico fue tan popular en su tiempo como Zorrilla. En este capítulo vamos a hablar de la vida de este gran hombre y nos vamos a centrar específicamente en su obra maestra. Don Juan Tenorio, José Zorrilla y Moral, nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Su padre, José Zorrilla Caballero, desempeñó muchos cargos políticos durante el reinado de Fernando VII en las ciudades de Valladolid, Burgos y Sevilla. Más adelante, también fue superintendente de policía. Cuando la familia se estableció en Madrid, Zorrilla empezó a estudiar en el seminario de nobles. Según los deseos de su padre, estudió leyes en las universidades de Toledo y Valladolid. Después de la muerte del rey, su padre fue desterrado a Lerma y Zorrilla dejó sus estudios en 1836 para fugarse de casa y se refugió en Madrid. La decisión de escaparse de casa tuvo consecuencias que influyeron el resto de su vida e incluso en su obra porque intentó conseguir el perdón de su padre y nunca se le fue concedido. No podía entender que Zorrilla hubiera dejado sus estudios por su afición a la literatura. Después de eso, padre e hijo después se encontraron en pocas ocasiones. Este acontecimiento también afectó en sus escritos porque en ellos refleja el patriotismo y la religión, que son ideales de su progenitor. Sin embargo, en algunos pasajes poéticos se puede ver un Zorrilla distinto y liberal, muy audaz en los temas políticos y religiosos. Cuando estaba en Madrid, su amigo, el italiano Joaquín Massard, le animó a escribir unos versos para el entierro de Larra, que tuvo lugar en el cementerio de Fuencarral, como hemos comentado en el capítulo dedicado a Larra. Al principio, Zorrilla vaciló un poco debido a su obsesión paterna que le hizo pensar primero sobre la aprobación de su padre. Estaba seguro de que su padre no estaría de acuerdo con Alavar a Larra, un periodista realista y muy moderno. Así que quedaron con su amigo italiano en que él firmaría los poemas. Pero cuando los leyó en el cementerio, el autor consiguió una fama inmediata, que le hizo ganarse la amistad de grandes hombres como Bretón de los Herreros, Juan Eugenio de Hatzenbusch y de su ídolo, José de Espronceda. En 1839, cuando tenía 22 años, se casó con Doña Florentina O'Reilly. Ella era viuda y tenía 38 años y un hijo. La historia de los cónyuges es muy romántica en los principios de su encuentro. Fue el hijo de Doña Florentina, que era admirador del poeta, quien los presentó. Se enamoraron y tuvieron una hija, que murió tres meses después. Pero en el desarrollo de su vida conyugal hubo muchos problemas, porque resultó que Doña Florentina era muy celosa del éxito de su marido, especialmente cuando empezó a frecuentar al mundo de la farándula. Zorrilla viajó a Francia e Inglaterra para alejarse de su mujer, pero ella le desacreditó en sus círculos más cercanos, mediante cartas que revelaron las discrepancias de su matrimonio. Todo esto lo dio a conocer el poeta mediante su obra Recuerdos. Viajó dos veces a Francia en 1845 y en 1851 para mejorar su situación económica, publicando varias obras en ese país, pero tuvo que volver debido a la muerte de su madre. En 1848 fue nombrado académico de la lengua española, pero no ocupó el cargo. Durante su segundo viaje a Francia se dio cuenta de que ni sus piezas teatrales ni sus poemas le iban a ayudar a mejorar su situación económica. Sus amigos le aconsejaron viajar a México para ganarse la vida allí. Así pues, se marchó a México en 1854, donde estuvo 12 años, con un año de estancia en Cuba, en 1858. Nos informó él mismo en sus Recuerdos del tiempo viejo, que fue hospedado allí por amigos y personas que le admiraban, pero no tenía trabajo ni mucho dinero. Solo colaboró a veces en periódicos y dio algunas clases para ganarse la vida. Lo único que le pidieron sus aficionados en México fue que escribiera alabanzas sobre la belleza del país. Efectivamente, así lo hizo en las obras que compuso allí. Su estancia en México coincidió con los momentos más dramáticos de la Revolución Mexicana. Fue testigo de las luchas entre los federales y los unitarios. Presenció la subida al poder de Maximiliano y éste le ofreció la posición de director de un teatro nacional que nunca fue construido. Pasó mucho tiempo en las haciendas mexicanas, donde debido a su interés por la medicina y habiendo asistido a unas clases, ayudó a cuidar de los indios, especialmente en la hacienda de Goicoechea, donde siguió las instrucciones del médico catalán José María Tort. Al contrario de lo que se había pensado, su estancia en México fue muy solitaria, por eso decidió regresar a Europa. Pero Maximiliano sólo le permitió salir si prometía regresar al cabo de un año y escribir la biografía del emperador. Tan serio era Maximiliano que le prometió una residencia en el palacio de Miramar con un buen sueldo. Unas condiciones que aceptó porque el sueldo le permitiría pagar sus deudas en Europa y México. No obstante, cuando regresó a Europa cayó el imperio y Maximiliano fue fusilado. Este acontecimiento dio mucha pena a Zorrilla, que después de la muerte de Maximiliano, escribió un libro de poemas llamado El drama de Alma, en el que criticó al papa Pío IX, a Napoleón III y al emperador de Austria, la unión que causó la muerte del emperador. A su vuelta, aunque ya no estaba de moda el romanticismo, fue recibido con gran homenaje por su inmensa popularidad. Su mujer había fallecido antes de su regreso y se casó en 1869 con doña Juana Pacheco. Sin embargo, su situación económica era igual de penosa que antes y buscó la intervención del gobierno para mejorarla. El director de instrucción pública, don Juan Valera, le mandó entonces a Roma para examinar las propiedades y derechos de España en las fundaciones de Italia. A Zorrilla no le gustaba el trabajo y duró hasta 1876. Cuando regresó a España, hizo una excursión a todas las provincias para dar lecturas poéticas, una ocupación que siguió hasta su muerte. En 1885 tomó su posición en la academia y un año después, el congreso le dio una pensión de 7500 pesetas, que no eran suficientes. En 1889 fue coronado con mucha celebración como el poeta nacional de España. Murió en 1893 en Madrid debido a un tumor cerebral. Asistieron a su entierro muchos personajes, cosa que prueba la inmensa popularidad y gran respeto del que disfrutó a lo largo de su vida. Tenía un cuerpo débil, ya que había nacido siete mesinos, pero una personalidad inocente y mucho entusiasmo. Tenía mucha fama como jinete y tirador, hecho que le ayudó en incorporarse a la vida de las haciendas de México. Amó apasionadamente, tenía muchas amantes a quienes dedicó muchos de sus versos. Nunca estuvo orgulloso de sus obras y habló de ellas con desprecio. Además, hubo ocasiones en las que muchos políticos trataron de aprovecharse de su fama, pero nunca les permitió hacerlo. A pesar de que gozó de la hospitalidad de sus amigos, nunca lo hizo por motivos políticos o ideológicos. Solo se sirvió de su fama como poeta. En definitiva, se entregó totalmente a ganarse la vida como poeta, como dijo él mismo en sus versos. Y no debió en país ni tiempo alguno un poeta a su sola poesía, fama más popular y aquí ninguno, tal popularidad como la mía. Vamos a hablar ahora sobre su obra. Aunque cultivó mejor la poesía, en este capítulo vamos a centrarnos en su obra de teatro más reconocida. En sus poemas podemos ver a un zorrilla triste, íntimo y cansado de las faltas sociales y políticas de su país. En el teatro también produjo obras de evasión, es decir, obras que tratan de temas históricos, de personajes famosos en el pasado y de acontecimientos que no tenían ninguna importancia actual. Sin embargo, su obra teatral está llena de colores, diranismo y nacionalismo. En este poema nos centraremos en una de sus producciones literarias más famosas, Don Juan Tenorio. Él afirma que escribió este drama para el actor Carlos Latorre. El actor necesitaba trabajo urgentemente y para ayudarle zorrilla decidió hacer una refundición del tema popular de la obra famosa de Tirso de Molina, El burlador de Sedilla, y su anterior refundición en No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, o El convidado de piedra. Es una de las más famosas versiones del mito de Don Juan y fue estrenada el 28 de marzo de 1844 en el Teatro de la Cruz. El argumento del drama es un poco distinto de la versión original de Tirso de Molina. Está dividida en dos partes y transcurre en 1545 en Sevilla. Don Juan Tenorio y su amigo, Don Luis Mejía, se habían apostado a ver quién seduciría a más doncellas y quién lucharía en más duelos. La primera parte de la historia empieza un año después de esta apuesta. Es la noche de carnaval y los dos amigos se encuentran en una hostería en Sevilla. En el número de hombres matados y mujeres seducidas, Don Juan sale el vencedor. Don Luis, enfadado con él, le provoca diciendo que todavía no ha seducido a una mujer que quisiera ser monja. Don Juan acepta el reto y dice que también puede seducir a la prometida de su amigo, Doña Ana de Pantoja. Entre tanto, Don Gonzalo, el padre de Doña Inés, y Don Diego, el padre de Don Juan, se enteran del reto. Consecuentemente, Don Gonzalo cancela el matrimonio y Don Diego deshereda a su hijo. Los dos amigos van a la cárcel a causa del reto, pero consiguen salir. Don Luis le suplica a su prometida que se aparte de Don Juan, pero aún así, éste consigue seducirle. Mientras, la prometida de Don Juan, Doña Inés, ahora destinada a ingresar en un convento desde la cancelación de su boda, encuentra una carta de amor de Don Juan en su celda, del convento en el que vive, en la que él declara su amor fiel por ella. Cuando termina de leerla, Don Juan entra en su celda, ella se desmaya y él se la lleva a su casa. Allí llegan Don Gonzalo, el padre de la dama, con gente armada, y Don Luis, para vengarse. Don Juan, enamorado de Doña Inés, le suplica a su padre que les deje casarse, pero éste se niega. Don Luis, mientras, quiere colaborar con Don Gonzalo para matar a Don Juan. No obstante, finalmente es el protagonista quien mata a los dos, y se escapa a Italia. La segunda parte del drama transcurre cinco años después, cuando vuelve Don Juan a Sevilla, y llega al cementerio para ver las tumbas de Don Luis y Don Gonzalo, y los otros a quienes había matado. Se acerca a un sepulcro desconocido, y se da cuenta, con mucha pena, de que es de su amada, Doña Inés, quien murió después de su fuga, por pena de no poder estar con él. Don Juan encuentra a dos de sus amigos allí, Centellas y Avellaneda, y les invita a cenar en su casa, junto con la estatua de Don Gonzalo. Cuando éstos están cenando, aparece el espíritu de Don Gonzalo, es decir, el convidado de piedra, dispuesto a llevarse a Don Juan a los mismos infiernos. Pero aquí, en un giro nuevo al mito de Don Juan, Zorrilla introduce el espíritu de Doña Inés, que interviene en la escena, y hace que Don Juan la siga al cielo, entre serenatas y cantos celestiales. Como avanzábamos antes, hay dos partes de la obra. La primera tiene cuatro actos, y la segunda, tres. Zorrilla no respeta la unidad de tiempo en la acción en la obra, porque transcurre toda la obra en dos noches, aunque están separadas por un periodo de cinco años. Por la longitud de la obra, Zorrilla había tratado de mantener intacto el mito original de Don Juan, pero, como él mismo afirmó, escribió todo lo que surgió de sus pensamientos en el mismo momento de escribir, sin tener en cuenta las versiones del mismo mito que formaban parte de la corriente romántica de la época. Por ejemplo, introduce nuevos personajes, como Luis Mejía, el amigo que provoca a Don Juan, y destaca también el fin de la obra, en la que, en contraste con el original, Don Juan recibe redención de sus pecados mediante su amor verdadero por Doña Inés. De este modo, se justifica el epígrafe de la obra, drama religioso fantástico. El florido lirismo de la obra es algo que criticó él mismo. Como todo teatro romántico, hay partes que son incongruentes, como la escena en que Don Juan y Doña Inés profesan su amor. La urgencia que les rodea, puesto que se acerca al padre de Doña Inés con muchos hombres para matar a Don Juan, hace que las largas declaraciones de amor y la intimidad de la escena sean un poco innecesarias. La personalidad de Don Juan es un poco más teatral que el original Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Aunque Zorrilla decía que Don Juan no tenía sentido común y que su carácter no estaba bien trabajado, se trata de un personaje consistente. Al cabo de pocas horas de la trama, Zorrilla nos presenta con toda teatralidad el personaje de su Don Juan Tenorio. Cínico y generoso, eficaz y valiente. Todos los acontecimientos de la obra le alimentan. Desde la apuesta con su amigo Luis Mejía, que provoca la ira del padre de su prometida, hasta su decisión de raptar a la prometida de Don Luis debido al sarcasmo de éste, no parece que su personalidad carezca de reflexión. En contraste entre la personalidad de Don Juan y la de Doña Inés, el símbolo de pureza, candor y simplicidad, parece un poco exagerado. Es posible que el protagonista y ella jamás se hayan visto. Es una exageración, entonces, que el amor hacia ella hubiera encendido sentimientos diabólicos en Don Juan. Además, su candor le hace parecer un poco ingenuo. Cuando se termina la primera parte y la gente clama por justicia para ella, Doña Inés responde de manera muy acorde con su personalidad, defendiendo a su amado. Dice que la justicia para ella no debe significar la justicia contra Don Juan. Todos los personajes son muy consistentes de principio a fin, tal como los presenta Zorrilla en el primer acto. Los mantiene a lo largo de la obra. No obstante, queda claro que la primera parte de la obra es superior a la segunda, que no posee más que el desenlace de la trama. El sentimiento con que Don Juan habla frente a la estatua de Doña Inés es puro y sencillo. No es el Don Juan de Tirso de Molina, que se arrepiente solo ante la visión de la muerte y el infierno, sino que es un Don Juan que siente el vacío después de la muerte de su amado. Este Don Juan es consciente de que no puede deshacer todos sus pecados y costumbres en un instante, pero al menos asume sus errores. Es la encarnación del hombre romántico, el hombre arrepentido, sincero y perdido. En cuanto al tema metafísico de la obra, su arrepentimiento le salva del castigo infernal. Con toda la tradición del mito de Don Juan, Zorrilla muestra cierta ingenuidad al salvarle por medios sobrenaturales y así lograr la identificación emocional del espectador. A lo largo de la obra se hace un uso del lenguaje típicamente romántico con el uso de anáforas, paralelismos, exclamaciones y combinación de versos de arte mayor y arte menor. También hay mucha utilización del simbolismo mediante las decoraciones del escenario, otro atributo muy importante del teatro romántico. En definitiva, la influencia de Zorrilla en la literatura española queda establecida después del éxito de Don Juan Tenorio. Aunque, debido a su situación económica, acepta la escasa cantidad de 4.200 reales que le ofreció el editor Delgado para publicar la obra. En él hallarán su inspiración Bayinclán, Azoril o Unamuno, entre otros. Eso es todo para el capítulo de José Zorrilla. Muchas gracias por escucharnos.